¡Hola mis queridísimos artistas! Bienvenidos a otro vídeo de ¡Qué guay manualidades! Hoy os presento un Squishy que vomita slime. Esta pobre calabaza acaba de echar todo lo que contenía, semillas incluidas. ¿Será que algo le ha sentado mal? Es babosa, es blandita y es muy fácil de hacer. ¿Estáis preparados para más manualidades de Halloween? Pues aparte de esta divertida calabacita vomitona, encontraréis otras ideas en Mickey. Y ahora veamos los materiales. Vamos a usar silicona o silicón blanco o transparente. Lo encontraréis en ferreterías, supermercados, grandes superficies, en los todo hacía en España y sobre todo, coged el más barato. Algo de film transparente o una bolsita de plástico, maicena, pintura para manualidades o colorante para comida, lo que prefiráis, un poco de papel usado, pegamento escolar transparente y detergente para lavadora, el más barato que vendan. Vamos a darle forma a la calabaza. Primero, cortad el papel usado en tiras. Estrujadlo bien y dadle forma de bola. Envolverlo con más papel. Y ahora envolverlo en film o en una bolsita de plástico, que quede redonda, achatada, bien aplastada y del tamaño de vuestro puño. Para preparar la pasta de silicón echamos una taza de maicena en un bol. Y un buen pegote de silicona o silicón. Siempre es mejor echar más silicona que maicena porque es más fácil añadir más maicena después que silicona. Añadid también la pintura o el colorante para el tono naranja que tendrá la calabaza. Y ahora con paciencia amasad. Estará muy pegajoso y si después de un rato sigue estando demasiado pegajoso, echadle un poco más de maicena. Cuando tengáis una pasta que ya no se pegue a vuestros dedos, estará listo, pero habrá que trabajar muy rápido porque se secará en 15 minutos. Rodead la bola de papel y plástico con la masa. Y si veis que la bola es demasiado grande, retirad un poco de papel del relleno. Dejad una apertura, será la boca. Si queréis podéis rodear la bola entera y cortar luego la boca con unas tijeras o con una cuchilla de manualidades. Si rodáis la bola por la mesa como hago aquí, os quedará bastante lisita, pero no quedará perfecta, no os preocupéis. Quedarán marcas, arrugas, pero le dará carácter a la calabaza y la hará parecer más natural. Con un palito como aquí podéis hacerle marcas. Y si veis que ha quedado muy clarita, podéis darle un repaso con pintura naranja, como estoy haciendo yo aquí. Preparad un poco más de masa de silicón o silicona, pero esta vez en color verde. Para un rabito de la calabaza, un rizo y una hojita. No hace falta pegamento, se quedará pegado por sí mismo. Ya está casi terminado. Ahora con paciencia y unas tijeras, retirad el relleno de la calabaza. Os habrá quedado una calabaza elástica y súper blandita y muy resistente. Ahora solo le faltan unos detallitos. Con marcadores o pintura le dibujamos dos triángulos para los ojos y un triangulito invertido para la nariz. Un poco de pintura blanca para darle vidilla y lista. Esta calabaza pide a gritos que la rellenen. Tengo hambre. Vamos a hacerle caso. Es hora de preparar el slime o blandiblup. Echad dos botes de cola escolar blanca pequeños en un bol y añadidle colorante o pintura para darle un tono naranja. En un bol aparte vamos a disolver en agua caliente cinco cucharadas de detergente en polvo. Ahora añadid dos o tres cucharadas al pegamento con pintura y removerlo bien. Echad un poco más si todavía no cuaja del todo. Ahora veis que se están formando unos pegotes. Pues estos pegotes son el moco, slime o blandiblup. Sacadlo y amasadlo bien durante cinco minutos para conseguir esto que veis aquí. Ahora ya podéis rellenar vuestra calabaza de Halloween y estrujarla bien para que vomite todo el slime. Es divertido y veréis que la calabaza es muy resistente y lo soporta todo. Es genial, blandito, pegajoso, la manualidad perfecta para Halloween. Y si tenéis semillas de calabaza, mezcladlas con el slime para que quede todavía más realista. Espero que os haya gustado y que si es así, lo pongáis en práctica y os divirtáis muchísimo con vuestra calabaza. Es súper blandita. Si os ha gustado, dadme un like y nos vemos en la próxima manualidad de ¡Qué guay manualidades! ¡Un beso muy grande! Es el momento de los saludos de todo corazón. Comprobad si os tocaba hoy o la semana que viene. El primer saludo del día es para el canal Mitch Sainz. Os lo recomiendo mucho. Visitarlo por favor. Muchos besos para Chivatita y Machincuepa. Y hoy os recomiendo el canal de la Jime, visitadlo. Un beso muy grande para Soraya Pintos. Muchos besos para Paola y para Jimena. Un gran besazo para Carol Ramos Moscoso. Os recomiendo el canal de Violeta Green, es muy chulo. Muchos besitos para Vanessa Ideas. Un gran besote para Luisiana y Salazar. Os recomiendo el canal de Lucy y Bailey si os gustan los conejitos, es muy chulo. Un gran besote para Dana Ledesma. Y muchos besitos para Fiorella Chávez. Un gran beso a Brandon de su novia Leticia Martínez. Y un besazo para Mabel y Pato. Muchos besitos para Mariana Romero. Un beso muy grande para Alison Gallardo. Muchos besitos para Pau19. Un gran beso para María Sandra. Y muchos besitos para Vali999. Un gran besazo para Sofía Dilan. Muchos besitos para Fernanda Montenegro. Un besote para Diana Karina. Y otro gran beso para Paula Sofía Velázquez Mendivelso. Muchos besitos para Juliana Macas. Y un besote para Raquel Aznar. Un gran besazo para Mireia Bellanco. Muchos besitos para Paulina García de Díaz. Y muchos besos a Estrella YouLady Gutiérrez Núñez. Un gran beso para Hanay. Muchos besitos para Dani Arcila. Un gran besote para Caterina Álvarez. Y muchos besitos a Lore Delgado. Un beso muy grande para Walkie May. Un besote muy grande para Kaikai. Un besazo para Yara Núñez. Muchos besitos para Nuriel Larsen. Y muchos besos para Vero Contreras y para sus hermanitos Lautaro y Mía. Muchos besos a Didi de Lili. Un gran beso a Rubén Álvarez Sánchez. Muchos besitos para Naurin Taifa. Un gran beso para Fabiola. Espero que te guste la postal. Muchos besitos para Esmeralda Suárez. Y besos para José Manuel, Jesús Abel y Ana María de parte de Marisa José Berrio. Un gran besote para Kitsune Harley. Y visita el canal de Clarilú. Vale la pena, es muy chulo. Muchos besitos para Sofía Michelle y Marjorie de parte de Priscila Judith. Un gran beso para Lady Juliet Mérida Castillo. Y visita el canal de Nakia Estudillo, es muy chulo y vale la pena. Muchos besitos para Reina Gutiérrez. Un beso muy grande para María Estela. Un besote para Ana Sofía Galicia Isaza. Y muchos besitos para Natalí de su hermana Archie Arora Chander. Un beso muy grande para Fama. Espero que te guste la postal. Un besazo muy grande para ti David. Muchos besitos para Nerea. Un beso muy grande para Diego. Y otro beso para Alberto, espero que te guste la postal. Muchos besitos para Lorena. Un besazo para Raquel, hola guapa. Muchos besitos para Ricardo. Un beso muy grande para Pablo. Y un besote para Geruti. Muchos besitos para Ari Polinesia. Un beso muy grande para Carla Elizabeth. Muchos besitos para Bella del Mar. Un beso muy grande para Gema Condori. Otro besote para Jamie Alcántara. Muchos besitos para la osita kawaii. Y un beso muy grande para Alma Fernández de su hermana. Muchas gracias a todos.